Con el estilo de los titanes, ¡escríbeme! Los días se me van, se me van, salida donde estás para hacerme feliz No quiero ni saber qué podía pasar si no vuelves jamás Tienes el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Te juro que no vuelvo a la mañana, pero te volveré ¡Escríbeme! Escríbeme una carta de amor que me muero por ti Escríbeme una carta de amor que me lleve a vivir Que me lleve a seguir, cuando no estás aquí Escríbeme una carta de amor que me lleve a vivir Que me lleve a seguir, cuando no estás aquí Escríbeme una carta de amor, por favor corazón no te olvides de mí Los días se me van, se me van, salida donde estás para hacerme feliz No quiero ni siquiera saber qué podía pasar si no vuelves jamás Tienes el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Te juro que no vuelvo a la mañana, pero te volveré a seguir, cuando no estás aquí Escríbeme una carta de amor que me lleve a vivir, cuando no estás aquí Escríbeme una carta de amor que me lleve a vivir Escríbeme una carta de amor que me lleve a vivir, cuando no estás aquí Escríbeme una carta de amor que me lleve a vivir, cuando no estás aquí Escríbeme una carta de amor que me lleve a vivir, cuando no estás aquí Para Gaito, Cris